¿Cuál es el valor agregado? Va a ser mucho por todos aquellos que tienen la intención en esta Argentina de darle valor agregado a la actividad primaria. Primero porque lo ha hecho y segundo porque sabe del tema. Así que seguramente va a cumplir mejor su función. Y por estas cosas de la vida me ha tocado ser el representante de la provincia de Córdoba. Que para un ex concejal de la ciudad de Río Cuarto, como tengo antecedente, es como pasar de la liga local a la Copa América sin escalas. Eso me ha hecho, me obliga a estudiar mucho, a trabajar mucho. Si bien yo tengo experiencia legislativa porque fui secretario de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación. Y en ese lugar debo haber escrito más de 250 proyectos. Esta experiencia para mí no solo es algo importante, donde estoy rodeado de tipos muy capos. Daniel Firmus, Tayana, Lili Puig, Mariana Zubik. Gente que tiene una experiencia importante y son los que uno veía en la tele. Y bueno, ahora no está sentado al lado de estos tipos, lo cual para mí es una experiencia maravillosa. Pero digamos que también tengo la obligación de representar una provincia. Y soy un hombre consciente de que a nadie le importa lo que los legisladores hacen. No hay una ley, ustedes no van a encontrar nunca la ley Benedetto. Porque es un hecho colectivo. Siempre sale, el Congreso aprueba, el Parla Sur aprueba o desaprueba. Y lo que más valora la gente de un representante, cualquiera sea su nivel, provincial, local, nacional o internacional, como en mi caso, es lo que podemos hacer por ello. Y la verdad que quienes estamos en el interior, sabemos que Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, el Vicedios en Córdoba. Y que hay muchas cosas que los cordobeses necesitan y que hay programas que pueden satisfacer esas necesidades, pero nadie se entera. Y cuando alguien se entera, presenta una notita y no puede gastar la suela y la plata para ir a pedirle a un funcionario porteño que algo que demora naturalmente, debería demorar 15 días, 30 días, le demore 6 años, 2 años, 1 año y medio. Bueno, me parece que ese es otro rol que tenemos la obligación de cumplir quienes representamos al interior. En relación a su visita acá a Río Tercero, la reunión con los metalúrgicos, bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Viene con algún anuncio concreto? ¿Cuál es el motivo de esta visita? No, mi visita tiene que ver con ponerme a disposición. Hay un manual de programas nacionales que con Juan Pablo lo hemos estado elaborando y lo compartimos, que es todos los instrumentos que tiene el gobierno nacional hoy a disposición de, no solo de los industriales, sino también de las personas, de las organizaciones no gubernamentales. Bueno, un poco lo que nosotros tratamos es de llevar esa información, ponerla a disposición de todo el mundo y lo que podamos ser útil en materia de tramitación, en materia de legislación o que tiene que ver con simplemente venir a escuchar el problema y tratar de solucionarlo, lo hacemos. ¡Gracias!